Saludos amigos de América Latina y el mundo. Más solidaridad con la causa palestina desde Líbano y otra vez al Mayadín alza su voz en defensa de la soberanía, la libertad y la liberación de esta lucha del pueblo palestino que sufre más de siete décadas de ocupación. En el contexto de uno de los eventos de apoyo a la causa palestina, la declaración de ocho personalidades como embajadores de esta lucha, estaremos dialogando en los estudios de al Mayadín, en su sede en Beirut, con el eurodiputado español Mano Pineda, a quien le doy las gracias y la deferencia por darnos esta posibilidad de dialogar sobre Palestina. Bienvenido. Soy yo quien nos agradece a vosotros la invitación. Para mí es un placer estar por primera vez en un canal de referencia como es al Mayadín y confiado en que no sea la última. A ustedes los invito a conocer más de nuestro invitado de hoy en el siguiente material y al regreso Palestina, la Izquierda Unida y Cuba serán los temas a debatir. No se vaya de la sintonía. Lo decíamos en la presentación, más solidaridad con la causa palestina en el contexto del evento, el primer evento internacional de embajadores de retorno de este pueblo. Mano Pineda es uno de los activistas desde el Parlamento Europeo y también desde el Partido Comunista Español en defensa de esta causa del pueblo palestino. ¿Qué representa para usted? ¿Cuánto compromiso ser declarado como embajador de esta causa justa a favor de los derechos de la libertad y la soberanía de este pueblo? Bueno, para mí y para mi partido, el Partido Comunista de España, porque entiendo que de algún modo lo estoy representando a él en esta embajada, nos supone un tremendo honor, pero supone también un compromiso, una responsabilidad. Nosotros renovamos un compromiso que ya adquirimos con la causa palestina y ahora lo vamos a hacer como con un título que a la vez es una carga más, porque ya no lo estamos haciendo solo porque así lo decidimos, sino que tenemos el compromiso con todos, con los más de 5 millones y medio de personas refugiadas palestinas que aún no se le permite, después de 75 años, volver a su tierra, nosotros nos comprometemos a trabajar sin cansancio, sin pausa, porque este derecho se pueda implementar lo antes posible. Usted estuvo en Gaza durante 3 años, constató de primera mano las agresiones, los crímenes de la entidad israelí. En el contexto de este evento de declaración de embajadores al retorno, se hicieron varias actividades, se visitó un campamento de refugiados aquí en Líbano, se fue a la frontera sur y se pudo ver ese muro divisorio que en el siglo actual parece algo fuera de lo común, ver un muro que divide a dos naciones hermanas aquí en el levante de esta región. ¿Cuánto compromiso y cuánta defensa también en una comunidad internacional que hace silencio ante esta comunidad, ante esta nación de Israel, ante este ente ocupante y cuánto se puede hacer todavía más desde el Parlamento Europeo? Mira, es vergonzoso el muro que hemos visto hoy, pero tengo que decir que dentro de Palestina, porque este es un muro que separa a Palestina, a la Palestina ocupada del Líbano, pero es que dentro de Palestina está lleno de muros. A los palestinos no les permiten acceder desde Belén a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, los palestinos no se pueden mover con libertad dentro de su propia tierra. Nosotros tenemos que reconocer que la Unión Europea está cargada de hipocresía. La Unión Europea celebra de forma reiterativa, de forma repetitiva, de forma, no sé cómo decir, histriónica, cada aniversario de la caída del muro de Berlín. Pero no le presta la menor atención a los muros que están montando entidades criminales, como es el régimen israelí o los muros que genera la misma Unión Europea para que no lleguen los ciudadanos de países pobres a nuestras tierras. La Unión Europea ha decidido convertirse en una fortaleza con fronteras llenas de muros, llenas de militares y llenas de barcos, no para rescatar a aquellas personas que vienen, sino para que no lleguen, para evitar que lleguen. Incluso llegando a acuerdos con regímenes criminales, como el marroquí o como el libio, para que retengan a los inmigrantes de su tierra, no los dejen llegar a Europa, pararlo ahí como sea, nosotros no os vamos a preguntar como sea, os vamos a dar cantidad de ingente de dinero para que no lleguen aquí. Así que hay un doble rasero, hay un doble rasero en cuanto a los muros y hay un doble rasero en cuanto a la recepción de personas que quieren llegar a la Unión Europea. A la Unión Europea llegan de forma ilegal, para sus normas, para nosotros nadie es ilegal, pero para como ellos ven las cosas, llegan de forma ilegal 60.000 personas al año, a una Unión Europea que tiene 500 millones de personas. Esas 60.000 personas no generan el menor problema en la Unión Europea, es más, vienen a enriquecernos, pero los tapan, los taponan, los meten en guetos, los devuelven a su tierra o los matan, o los dejan morirse en la gran fosa común en la que se ha convertido en Mediterráneo, porque dicen que genera presión migratoria. Pero ahora está la guerra que está llevando a cabo Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania y llegan 5 millones de personas refugiadas de Ucrania. Y ahí se le abren los brazos, porque son rubios con los ojos azules y vienen con Luis Butón. Y a nosotros nos parece muy bien que se le abran los brazos, cuidado, que no estoy criticando esto. No, nosotros creemos que tenemos que abrirle los brazos a cualquier persona que venga huyendo de guerras, de hambre, de sequía, de miseria, se le tienen que abrir los brazos. Pero se le tienen que abrir los brazos a los 5 millones de mujeres y niños que vienen de Ucrania. Digo mujeres y niños porque no es al hombre, porque a los hombres el régimen ucraniano no les permite salir de allí porque los tienen reclutados a la fuerza, se le abren los brazos a eso, pero no se le permite a las 60.000 personas que vienen de África o de Asia o de cualquier pueblo que está sufriendo mucha miseria en la mayoría de los casos ocasionado por nosotros porque le hemos robado sus recursos, le hemos generado sequía con nuestra sobreexplotación del medio ambiente. En fin, tenemos que ser un poquito menos hipócritas, no tener ese doble rasero para mirar una cosa y para mirar otra. ¿Cuánto se bloquea esa solidaridad, ese apoyo a la causa palestina desde el propio Parlamento Europeo, el propio lobby sionista? Pues en su caso se le ha negado en varias oportunidades la entrada a Palestina. ¿Cuánto se bloquea y cómo se puede contrarrestar esa influencia, esa intromisión del lobby sionista tanto en Europa como en países de América? Nosotros hemos tenido ahora en Europa, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, hemos tenido un escándalo. Un escándalo que afectaba a dos países, a Qatar y a Marruecos. Los de Marruecos han intentado taparlo, al final hemos obligado a destaparlo, ¿no? Y se han tomado medidas. Se han tomado medidas en cuanto a Qatar ejemplares, en cuanto a Marruecos, las inevitables, ¿no? Porque es amigo, es amigo de los que mandan, ¿no? Se persiguen algunos lobbies. Al lobby israelí no le vamos a quitar nunca la careta porque no se esconde. El lobby israelí actúa a cara descubierta. El lobby israelí invita a dirigentes del Parlamento Europeo a visitar los territorios ocupados en el 48, ha invitado, no solo por el gobierno, sino por organizaciones que apoyan, que presionan en favor de que haya más asentamientos ilegales. Y no pasa nada. El lobby israelí, lo mismo que el lobby norteamericano, el lobby militarista, eso actúa a cara descubierta. Nosotros desde el Parlamento Europeo a veces, a veces, conseguimos sacar alguna declaración impecable. Algunas veces no tan impecable y otras veces vergonzosa. Pero no pasamos nunca de la declaración. Nosotros exigimos a la Comisión Europea, que es quien tiene la capacidad de tomar decisiones, lo que nosotros hacemos son declaraciones que no van a ningún lado. La Comisión Europea es quien puede tomar decisiones y tiene posibilidades de tomar decisiones más allá de las declaraciones. La Unión Europea tiene, por ejemplo, un acuerdo preferencial con el régimen israelí, un acuerdo comercial preferencial. En la cláusula segunda de ese acuerdo, dice que este acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes. Es obvio, es evidente, no se le oculta a nadie, que el régimen israelí viola los derechos humanos del pueblo palestino y de otros, como el sirio, al que bombardea cada dos por tres a diario. Pero no quieren aplicar la cláusula, no quieren aplicar la cláusula porque, iba a decir unas palabras feas que dijo Kissinger sobre Somoza, decía, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Pues resulta que Israel, esta gente se lleva las manos a la cabeza cada vez que Israel hace una barbaridad, pero después lo siguen manteniendo, lo siguen invitando a la mesa a comer. Israel participa en programas financiados con nuestros fondos, con el dinero de los ciudadanos europeos, con los impuestos de los ciudadanos europeos, en programas como el Erasmus o en programas como el Horizont Plus, programas, por cierto, que sirven, entre otras cosas, para financiar a las empresas que fabrican los drones con los que Israel asesina a los niños en la franja de Gaza. Y no se le impide participar en esos programas. En la Unión Europea se comercia con los productos de los asentamientos ilegales. O sea, Israel en los asentamientos ilegales roba los productos del pueblo palestino y los comercia en la Unión Europea y no pasa nada. O sea, la Unión Europea, más allá de las declaraciones, que ya te digo que algunas veces son buenas y otras veces no lo son tantos, pero más allá de las declaraciones, tiene elementos en su mano, tiene herramientas para presionar a Israel. Y no lo hace, pues porque al fin y al cabo comparten cosas con Israel. Y desde su posición ahora de embajador de esta causa, ¿dónde podemos hacer más énfasis? ¿Cómo podemos sumar a más personas en el mundo, más presión a la comunidad internacional para seguir apoyando, defendiendo y luchar por una Palestina libre? Disculpa, porque te voy a alargar la respuesta anterior y ahora aterrizo en esto. Porque ha hecho referencia que Israel me ha prohibido a mí entrar allí. Me ha prohibido a mí no como Manu Pineda. Me ha prohibido a mí no como eurodiputado. Me ha prohibido a mí como presidente de la delegación de relaciones entre la Unión Europea y Palestina en el Parlamento Europeo. Es decir, está feo hablar así porque parece un poco arrogante, pero digo, para que nos situemos en la segura. Soy la máxima autoridad institucional del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. Bueno, pues Israel por dos veces me ha prohibido ir a Palestina. A Palestina, no a Israel. Yo no tengo el menor interés en visitar a Israel. A Palestina, me ha impedido dos veces. Y no quiere que vaya porque ningún criminal quiere testigos de sus crímenes. Y ellos no quieren que vaya gente que vaya a denunciar esos crímenes. Entonces, que un criminal haga eso, pues se puede hasta entender. Ahora, que no haya respuesta a esto, que el Parlamento Europeo no tome medidas de reciprocidad frente a esa agresión, frente a ese desprecio, a esa desconsideración, a esa humillación al Parlamento Europeo, es lo que es inadmisible. Que el mismo día que yo tenía que estar llegando a Palestina, en mayo del año pasado, la señora presidenta del Parlamento Europeo llegara a Israel y en vez de montar un número y decirme voy de aquí porque habéis impedido a mi representante para las relaciones con Palestina entrar aquí, en vez de hacer eso, va y se reúne y visita el Parlamento Israelí, la ANESE, y hace allí un llamamiento a que estrechemos relaciones entre el Parlamento Israelí y el Parlamento Europeo porque tenemos los mismos objetivos, los mismos proyectos y no sé qué. Mire usted, señora, perdone, pero no. Los europeos no tenemos como objetivo robarle la tierra a un pueblo y además perseguir al pueblo nativo de esa tierra que estoy ocupando. Estar asesinándolo, estar echándolo de su tierra, estar metiéndolo en la cárcel, estar matando a niños y a madres. Nosotros no compartimos esos proyectos. Así que hay una complicidad cada vez menos oculta, cada vez más evidente entre los que mandan en determinadas instituciones del Parlamento Europeo y el régimen israelí. Y luego aterrizando en la pregunta tuya. Yo ahora mismo, o sea, te digo, para mí es un honor y una responsabilidad el haber sido nombrado embajador del retorno del pueblo palestino a su tierra. Y no voy a hacer, sinceramente no voy a hacer nada distinto de lo que ya he estado haciendo porque creo que estoy haciendo casi todo lo que está a mi alcance y si hay algo más, no lo he descubierto. Si hay algo más que pueda hacer, lo voy a hacer. Lo que sí te digo es que vamos a seguir trabajando, no solo en el Parlamento Europeo, porque nos parece evidente que en las instituciones podemos llegar hasta un punto determinado, pero como no tengamos una sociedad civil, un pueblo, unos movimientos sociales, unos movimientos de respeto, de defensa de los derechos humanos, unos movimientos de solidaridad que presionen a sus gobiernos para que rompan con este régimen criminal, vamos a tener difícil camino. Nosotros creemos que el pueblo palestino está haciendo todo lo que puede hacer. Yo haría una puntualización en eso que si me permite ahora la hago. Pero ellos están resistiendo como pueden, con uñas, con piedras, con sillíos, con lo que tienen a sus manos, van resistiendo. Pero no solo depende de ellos, depende de que la comunidad internacional, esto es lo que ellos, estos que se definen como comunidad internacional, porque para mí comunidad internacional son también Cuba, Venezuela, Bolivia, Sudáfrica, tantos pueblos y tantos gobiernos que están apoyando la causa palestina. Pero los que se definen, se autoerigen en la comunidad internacional, tenemos que hacer que cambien y que apoyen a las víctimas en vez de seguir apoyando a los verdugos. Y luego, si me permite, el matiz que yo decía que podíamos pedirle o sugerirle a nuestros hermanos palestinos, la voluntad es necesaria, la constancia es necesaria, la valentía es necesaria, pero no es suficiente. Usted hablaba en sus presentaciones acá en Beirut sobre un término de diversificación de izquierda. Esa izquierda también que después de la caída del campo socialista se ha fragmentado, usted como representante de ese partido comunista español. ¿Qué usted quiere decir con ese término de diversificación de izquierda? ¿Cómo la izquierda hoy tiene que también sumarse a ese proceso de solidaridad, a esas causas también, separarse de aquellas discrepancias que pudiera enfrentar y avanzar hacia el entendimiento, el diálogo y sobre todo el apoyo a una causa justa? Es que en eso es lo que quería entrar. Los palestinos lo que pueden mejorar de lo que están haciendo es trabajar de forma unida. No caer en la trampa que le tiende a la ocupación de enfrentarse entre ellos. Un palestino no tiene que estar hablando más de otro palestino o peleando con otro palestino ni este respondiendo a lo otro. Los dos se tienen que juntar para luchar contra la ocupación. Para conseguir acabar con esa ocupación ilegal que lleva ya muchas décadas. Y eso lo trasladamos al campo de la izquierda. Es necesario que desde la izquierda entendamos que nos ponemos de acuerdo en las coincidencias que tenemos, que son muchísimas más que las diferencias o nos matan por separado. Tendremos que aprender, sobre todo la izquierda europea, que peca de arrogancia muchas veces, que se creen o que nos creemos que nosotros somos los que amanece cuando nosotros decidimos. No. Nosotros tenemos que aprender. Mira, la izquierda europea no tenemos un proyecto común. Cada partido de la izquierda europea tiene un proyecto distinto. No nos ponemos de acuerdo que así es nada. Cuando es muchísimo más aquello en lo que coincidimos que aquello es lo que nos separa. Y así nos va. Nos va que tenemos, no ya a la derecha, no ya a los conservadores, tenemos a los neofascistas, a la extrema derecha, a la reacción, al autoritarismo. Lo tenemos extendiéndose por toda Europa como un cáncer extiende la metástasis. Empezaron en Hungría y Polonia, pero es que ahora resulta que tenemos una primer ministro en Italia que es musoliniana. Tenemos que Finlandia, que nos creemos que Finlandia, son todos progresistas. La primera fuerza en Finlandia es de derecha. La segunda es de extrema derecha. En Francia les faltó un puñado de votos para conseguir la presidencia. Y mientras tanto, en América Latina, América Latina se va llenando de rojo, se va llenando de gobiernos progresistas. ¿Por qué? Pues porque tienen claro, desde que nacen, desde que nacen tienen claro que es el imperialismo y por qué tienen que ser antiimperialistas. Y van avanzando porque trabajan unidos. Cuba, yo conozco Cuba, visito mucho Cuba. En Cuba el pueblo puede tener problemas, puede estar sufriendo las consecuencias de bloqueo, lo que sea, pero saben quién es el responsable de sus sufrimientos. Y saben que sin unidad están perdidos. En Venezuela, la izquierda está unida, salvo grupúsculos marginales. En Bolivia, y ahí estamos gobernando. En Colombia, por primera vez tenemos un gobierno de izquierda porque bajo el liderazgo del presidente Petro han conseguido que el pacto histórico aúne a toda la fuerza de izquierda. ¿O aprendemos de eso o estamos muertos? A propósito de sus valoraciones, sobre todo la necesidad de aprender de la izquierda en América Latina. Europa se ha prestado en los últimos tiempos como patio trasero de Estados Unidos al apoyar el conflicto entre Rusia y Ucrania. La OTAN está ejerciendo su fuerza para mantener esta guerra y, sobre todo, cómo podemos hacer para, bueno, burlar estas diferencias dentro del Parlamento Europeo y avanzar hacia el entendimiento y el diálogo, teniendo en cuenta hoy que el mundo va camino a un orden multilateral a raíz de posiciones fuertes como Rusia, como China, como los BRICS y también en la región árabe con el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán y el regreso de Siria a la Liga Ara. Bueno, yo en primer lugar distinguiría entre los dirigentes de este entramado que es la Unión Europea y los pueblos. Hablar de la Unión Europea o de Europa en general me parece impreciso porque una cosa son los dirigentes que tú dices cómo podemos aprender o cómo pueden aprender. Es que yo creo que para aprender hay un elemento indispensable que es la humildad. Tú no puedes aprender si te crees que lo sabes todo. Tú no puedes... ¿De quién vas a aprender tú si crees que sabes más que ellos? Entonces, es muy difícil que ellos puedan aprender. Tendremos que hacerle... Los pueblos tendremos que hacerle rectificar. Porque si no, vamos mal. Ahora, hay una dificultad añadida. Que esta Europa que se considera tan democrática y tan tal, pues resulta que no permite que haya información alternativa al discurso oficial. Nosotros en Europa, por ejemplo, no podemos acceder a canales al que vosotros podéis acceder aquí o se puede acceder en América Latina, canales como RT o como Sputnik o como cualquier canal que tenga, que dé un punto de vista distinto a esto. Nosotros tenemos un periodista español, Pablo González, que trabajaba en Rusia cuando se inicia la guerra. A los pocos días pasa de Rusia a Europa, pasa por Polonia. En Polonia lo detienen. ¿Por qué? Porque él no da el discurso que la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea quieren que den. Él da el discurso de lo que ha visto. Él da su punto de vista. Él informa qué es lo que tiene que hacer un periodista. Un periodista no tiene que escribir al dictado de los que mandan. Un periodista tiene que informar de lo que ve. Y eso es lo que hizo. Y lleva en la cárcel, en la cárcel polaca, lleva 15 meses. Sin acceso normalizado a su abogado, sin acceso normalizado a su familia, por el terrible delito de haber informado. Entonces, difícilmente Europa puede dar lecciones de nada a nadie. Debería de tomarlas. Y sí, es verdad que mientras que vosotros habéis dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos, habéis roto esas cadenas, habéis dejado de ser los criados, por decirlo de algún modo, ese papel parece que lo está cogiendo con gusto Europa. Europa parece que ha decidido suicidar a sus pueblos. Ha decidido hundir nuestra economía. Ha decidido crear una crisis económica y social cuyos efectos finales aún no sabemos cuáles serán. Y todo esto para contentar al dueño del circo. Es cuando el payaso quiere hacer reír al dueño del circo en vez de al público. Eso es lo que está haciendo Europa. Europa está hundiendo. Hay familias que no pueden pagar el préstamo, la hipoteca de sus viviendas porque se han disparado a consecuencia de la inflación que genera esta guerra. Tienen que decidir en Europa si encienden la calefacción o el aire acondicionado en verano o si encienden la candela porque no tienen para comprar comida y para apagar la luz. No les llega para todo. Esa es la Europa que están generando esta gente. Y para eso tienen una condición sinucana que es no permitir el libre acceso a la información. Eso es lo que está haciendo Europa. Mientras tanto, China va generando, va consiguiendo éxitos diplomáticos sin precedentes. Ha conseguido poner de acuerdo a Arabia Saudí y a Irán. Ha conseguido llegar a acuerdos para acabar con la guerra de Yemen. Estaba consiguiendo cosas que nadie pensaba que podía conseguir. Ha hecho una propuesta de paz que está secundada por gobiernos como el de Lula en Brasil, como el de Petro en Colombia, como el del Papa Francisco en el Vaticano. Mientras que Estados Unidos solo le sigue la Unión Europea Canadá y Australia. Aliados históricos de Estados Unidos, como son la propia Arabia Saudí, como es India, como... O sea, aliados de toda la vida. Pakistán, que tuvieron que generar un golpe de Estado institucional para cargarse al primer ministro de Pakistán porque se ponían en contra de ellos. Se han quedado solos. A Estados Unidos solo lo sigue la Unión Europea y cuatro más. Y es verdad que en Europa, como toda la Unión Europea tiene esa actitud subordinada de Estados Unidos, pues en Europa se puede pensar que todo el mundo está detrás de Estados Unidos. Pero solo hay que ver las votaciones en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Solo hay que ver cómo hasta Arabia Saudí le cierra el grifo del petróleo para decirle, chico, que yo vuelo solo, que no te necesito para nada. Entonces, vamos a ver si aprendemos alguna vez. Vamos a ver si aprendemos antes de perder la cabeza, antes de que nos corten la cabeza, antes de que se nos revienten la cabeza. Espero que aprendamos. Usted en este diálogo ha hecho referencia a Cuba. Usted sabe que soy cubano, formo parte de una alianza entre la agencia latinoamericana Prensa Latina, al Mayadín y Telesur, y usted también habla de la necesidad de contar la verdad. Pues bien, esta alianza de estos tres medios hermanos aboga por eso. A nombre, me tomo esa atribución, a nombre de los cubanos, le doy las gracias a usted por su postura a favor de la causa de Cuba, de la denuncia del bloqueo, tanto en el Parlamento Europeo, como también desde el propio Partido Comunista, usted lo había dicho, ha visitado a Cuba. ¿Dónde nace ese amor por Cuba, sobre todo, esa defensa y esa garantía de seguir apostando por la resistencia, por la revolución cubana, por la revolución de Fidel, por la revolución del Che y de muchos grandes patriotas? En primer lugar, ni usted, ni Cuba me tenéis que agradecer a mí nada. Para mí es un honor aportar, aunque sea un modesto grano de arena, a la más bella, a la más preciosa de las causas. Yo lo explico muchas veces, aún a riesgo de parecer pesado, repetitivo. O sea, yo entro en la política de la mano de Fidel Castro. Yo llego a ser comunista leyendo a Fidel Castro, siguiendo su obra, en aquella época en la que no había internet, en esto había que ir a la biblioteca a buscar libros, había que buscar, cuando veías que en televisión echaban alguna cosa sobre Fidel o buscar vídeos, teníamos más dificultades, pero me di cuenta que era alguien muy avanzado a su época, era alguien que explicaba las cosas a veces décadas antes de que pasaran. Era alguien que además no se limitaba a hablar, sino que ponía el peso. Él no mandaba a la gente a batallar, como hacen estos que están mandando a los ucranianos a morir por ellos. No, no, no. Él no mandaba a nadie. Él estaba el primero en la playa Girón, en el Moncada. Él estaba el primero en todas. Y tenía elementos que espero que el mundo le reconozca. Yo creo que en gran medida se le reconoce. Para él es fundamental la unidad. Este llamamiento permanente, casi obsesivo, que hago a la unidad, lo aprendió de Cuba y lo aprendió de Fidel Castro. Si no somos capaces de estar unidos, nos matan por separado. Fidel habló del cambio climático antes que nadie. Y yo, leyendo, siguiendo la obra de Fidel, llego a ingresar en el Partido Comunista de España, del que ahora mismo soy miembro de la dirección, soy el responsable de relaciones internacionales. Cuando yo llego en Gaza, yo estuve en Gaza tres años, haciendo de escudo humano, en las ambulancias, cuando había guerras y cosas así, y a mí me dicen la gente, ¿cuál es tu vínculo con Palestina? Tú tienes sangre palestina. Yo he llegado a Palestina de la mano de Fidel Castro, de la mano de Cuba, porque Cuba es la mejor escuela de solidaridad internacional. Cuba no da lo que le sobra, no da migajas, las migajas que se le caen en el paño. Cuba da incluso lo que le falta. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza al primer mundo, como nos llamamos nosotros, de ver que un pueblo bloqueado, una isla de dignidad acosada como es Cuba, al que saca cinco vacunas y que tiene dificultades para poder aplicarlas porque el bloqueo no le permite acceder a las jeringuillas, pues que ese pueblo nos mande a países de la Unión Europea como a Italia, nos mande médicos cuando la cosa estaba peor. Cuando la cosa estaba, que aquí en Europa nos íbamos robando las mascarillas y los respiradores unos a otros, llegaban mascarillas a Alemania para mandarlas a Italia, se las quedaba Alemania y dejaban a los italianos, llegaban respiradores a Alemania para enviarlos a España, nosotros robándonos la cartera. Y Cuba, la Cuba acosada de 60 años de bloqueo, nos dio una lección de generosidad y de solidaridad que no debemos de olvidar. Nosotros en Andalucía, en Sevilla, yo soy malagueño, en Sevilla hemos tenido maestros cubanos alfabetizando a adultos españoles. Nosotros, el primer mundo, tenemos que pedirle a los cubanos que vengan a alfabetizar a nuestros mayores porque nosotros no invertimos un duro en ellos. Entonces yo, ¿de Cuba qué voy a contar? ¿Qué voy a contar de Cuba? ¿Qué voy a contar de Fidel? Que cuando se cae el bloque socialista y todo el mundo empieza a pensar que va a caer Cuba, Felipe González en España, mandándole emisario a Fidel, diciéndole que se entregue, en fin, cuando pasa todo eso, cuando un país europeo, un país occidental, sufre una crisis como esa, lo que hace es invertir en material antidisturbio porque se prepara para reprimir al pueblo. Fidel lo que dijo es invertir en ciencia, invertir en ciencia, invertir en medicina, invertir en avance al servicio de la gente. Y cuando la gente la estaba pasando canuta y salen a manifestarse contra Fidel en el malecón, Fidel va a buscarlo a ellos, pidiéndole a toda su guardia que se quede atrás o si alguien le acompaña que no lleve ni un tirasino. Porque si están protestando él va a llegar a la cara y cuando él llega y le hace cara a su pueblo y dice aquí estoy, ¿qué queréis? Aquellos que estaban gritando contra él terminan diciendo viva Fidel. Fidel es una figura que tenéis los cubanos y que la consideramos universal. Pero creo que a veces los cubanos, como la habéis tenido, quizás no le dais el valor que realmente tiene. Para terminar, se está montando desde hace unos años, se está tratando de crear un movimiento panafricano, un movimiento que une a todos los pueblos de África para colaborar, para la solidaridad. En su declaración inicial dice no sería posible pensar en un movimiento panafricano sin pensar en Fidel Castro. Sin Fidel Castro no sería posible ni siquiera soñar con esto. Muchas gracias, Manu. De Cuba, del ejemplo de la revolución cubana y de la gran figura de Fidel Castro nos tomaría mucho tiempo conversar, dialogar y sobre todo mantener vivo y defender ese legado. Pero el tiempo no nos va en contra y la invitación. Las gracias por esta posibilidad. Hemos estado hablando, amigos televidentes de América Latina y el mundo sobre la causa palestina, la necesidad de la unidad dentro de la izquierda y de todas las fuerzas en apoyo a la independencia, la soberanía y la libertad de este pueblo y sobre todo del ejemplo de la revolución cubana. Usted lo invito a que se mantenga informándose a través de los diferentes contenidos de Al Mayadín en español. Hasta un próximo encuentro. Gracias por ver el video.